Hola, profesora y estudiantes. Buenas tardes. Me llamo Bria y soy de Houston, Texas. Yo estudio español en Costa Rica en el verano para participantes y me gusta, me gusta, me gusta. Y me gusta ejercicio cada día y me gusta estudio biología a la Universidad de Xavier de Louisiana. Y mi calor favorita es rosado y mi comida favorita es pollo con arroz y me gusta plátanos y me gusta papas fritas y pollo frito. Y sí, me gusta, me gusta muchas comidas. Adiós y ustedes tienen una buena noche.